hola cómo están bienvenidos nuevamente a este su canal gracias por estar en otro vídeo y bueno vamos con las reseñas pendientes esta es la volare o volare de oriflame forever caja muy sencilla en blanco con colores como un poquito grisáceos en esta parte como dándole sombra a la impresión de la rosa letras en plata donde dice oriflame es de 50 mililitros y es agua de perfume atrás bueno igual sus mismas como que letritas así súper súper pequeñitas que a veces no alcanzó ni a leer arriba su logotipo o su marca o la marca del perfume oriflame que viene en plata también en la parte interna también es blanca y esta presentación si me encantó es una presentación súper femenina un poco romántica tierna no sé muy bonita se me hace una presentación como muy muy limpia muy adecuada para la fragancia que están presentando es bueno como ya ya se puede observar o pueden ver es la forma de una rosa transparente aquí viene en relieve en esta parte miren aquí tiene bueno pues como que su etiqueta la pegaron aquí porque era difícil en otro lado aquí está el tallo bueno esta es la tapa que simula el tallo de la flor y atomizador y la tapita que viene en forma de tallo como les digo es color plata bueno aquí adentro es como no pues es negra y es súper no pesa absolutamente nada es plástica entonces bueno este perfumito es de la familia olfativa floral tenía que ser verdad no creo que con esta con esta presentación tan hermosa pudiera ser de otra familia olfativa año de salida al mercado dos mil dieciséis les quiero comentar los acordes principales que vienen siendo rosas dulce afrutado cítrico amaderado y floral ay huele muy rico muy rico notas de salida toronja rosada o pomelo como le dicen otro en otros países frambuesa y jazmín o jazmín notas de corazón o notas medias es rosa blanca rosa de taif y flores así en notas de fondo almendras acarameladas madera de cachemira y almizcle blanco yo lo que puedo oler inmediatamente cuando aplico el perfumito es la toronja es como una toronja un tanto cítrica que le da ese toque frutal y rosas rosas tiene dos notas de rosas y flores pero es lo que más se alcanza a apreciar esa nota de rosas envuelta en esa toronja un tanto cítrica pero bastante fuerte un tanto maderosito bueno lo acabo de aplicar pero ya cuando seca ya que tiene un secado ya ya bien establecido en tu piel a eso huele es frutita toronja flores y flores y más flores un tanto o mucho muy cítrica huele muy rico es como para el diario esta esta este perfumito si es para el diario cualquier ocasión edades bueno ya ven que no no me gusta clasificarla en edades pero que será de los 16 para arriba posiblemente es muy adecuada para cualquier edad jovencitas ya señoras un poquito más maduras o chicas en una edad más pues si más juvenil de 16 a 20 años es como muy muy versátil me gusta muchísimo si es es floral cítrico y afrutado es lo que más percibo yo la madera no tanto pero tiene como una pizquita de madera que ya se asoma muy así como muy muy al fondo es muy rica es muy rica para unos perfecta para esta ocasión para esta temporada de que andas así como que con calor te hace sentir como fresca femenina y bueno el líquido ya ven no sé no les comenté si les comenté bueno vean es como pues muy transparente o sea como si fuera agüita no tiene ningún colorcito y el frasquito es no sé muy bonito así pequeño verdad para qué tan grande esa cantidad es como que la adecuada para esta presentación tan hermosa está bonita a mi mamá viola no sé el frasquito y dijo hay que o sea si se le hizo como extraño no que como pudieron hacer tan bonita el frasquito pero totalmente recomendado esta bueno lo malo les digo yo no conocí estas fragancias duración en piel me dura entre 3 y 4 horas no es mucho y eso que es agua de perfume no sé si sea mi piel no lo sé pero bueno esta es como la que más me ha durado en cuanto a tiempo tiene una estela media no es tan abrumadora no es una estela tan vasta pero si la gente si la alcanza a percibir yo lo alcanzo a percibir la primera hora posiblemente pero va bajando va bajando de intensidad y ya la percibo muy como que a ras de piel ya cuando pasa el tiempo pero si les digo les digo desgraciadamente no es una fragancia que dure mucho posiblemente haya chicas que o señoras o gente que le pueda durar un poquito más de tiempo a mi me dura eso porque bueno me la estuve la probé dos veces más del día que la destapé ahora y si no 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 me dura muchísimo pero bueno es una opción porque son perfumitos baratos así fresquitos para el diario y son excelente opción para no gastar tanto y quedar bien sentirte tú bien con la con el perfumito que traes y esta es adecuada para eso es bueno yo se les recomiendo les digo eso es lo que no me gusta lo que dura pero bueno igual poder reaplicar no tiene nada de malo y bueno espero que que si tienen igual en comentarios me dejen comentarios que que piensan si a ustedes dura más o igual les dura lo mismo que a mí no lo sé ay pero qué rica es no sé huele mucho a toronja un floral muy frutal y cítrico muy rico por cierto entonces bueno por esta ocasión es todo espero que se encuentren súper bien y bueno ya por con esta terminamos la la reseña pendiente que tenía de esos ya perfumes que les había mostrado y bueno nada espero que se encuentren muy bien y nos vemos para el próximo hasta pronto